Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticieros Expresa TV, son las 9 con 22 minutos tiempo del Centro de México y como cada jueves es momento de escuchar la opinión de nuestro invitado, el diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, el diputado Rubén Moreira, a quien le agradezco que nos tome esta videollamada. ¿Cómo está, diputado? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Muchas gracias por esta videollamada y poder conversar con tu auditorio tan amplio. Gracias, gracias, diputado. Bueno, pues para que nos platique su opinión sobre lo que declaró el día de ayer el ex canciller, perdón, el encargado de Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, sobre este desmarque que está haciendo prácticamente de nuestro anterior gobierno, el decir no quiero terminar como amigo de Andrés Manuel López Obrador y lanzó acusaciones muy fuertes, como decir que despreció 32 millones de dólares que pudieron haber servido para la seguridad del país. ¿Qué opinión le merece que un embajador de Estados Unidos haga estas declaraciones y este desmarque del expresidente Andrés Manuel López Obrador, diputado? Pues tres cosas. La primera es que creo que las relaciones de México con otros países no son buenas, independientemente de que el señor Salazar vaya ya a terminar su periodo acá, pues México no tiene buenas relaciones con el exterior, ni con los Estados Unidos, ni con otras naciones del sur, ni con Europa, principalmente con España, que es la puerta que México tiene hacia el viejo continente. Segundo, es una especie de saldo, ¿no? Si le están diciendo, ya me voy, tuve que interactuar contigo, tal vez por otros intereses, seguramente de carácter económico, recordemos que Ken Salazar le dio saldo al tema de la reforma eléctrica, negociando a través de él muchas empresas norteamericanas. Pero te estoy dejando, te estoy diciendo qué hiciste y qué no hiciste. Tercera, parece ser que puede ser un anticipo de un endurecimiento de las relaciones norteamericanas con las de nuestro país, porque si bien es cierto que cambian de presión, a uno que se ve mucho más beligerante, el Estado, la Secretaría de Estado de nuestros vecinos, tiene cierta permanencia, tiene cierta continuidad y creo que nos están mandando un mensaje que en el futuro las cosas no van a estar muy bien. Correcto, diputado. Es grave, digamos, estas acusaciones, este desmarque, y el que haya México rechazado esos 32 millones de dólares para la seguridad, ¿qué opinión le merece, diputado? Creo que el régimen de Morena tiene ciertas cosas que no ha solucionado. Por ejemplo, no solucionan cuál es nuestra política en materia migratoria. Y entonces nosotros vemos, más allá del tema de derechos humanos que es muy importante y que la migración es muy dolorosa, pero no solucionan si los van a detener en la frontera, si los van a dejar pasar, no solucionan su protección en México porque pasan y son atrapados por ciertas pandillas. Pero además tampoco tenemos una solución a la colaboración internacional en materia de seguridad. Y ya nos lo está diciendo la futura administración. Y todo lo que sucedió en el caso de Sinaloa, que no es muy claro lo que pasó, y una postura de México que tampoco lo es, pues hoy viene a brotar también por el lado de una no buena colaboración en materia de transferencia de recursos para combatir al crimen. Y también es un mensajito por ahí, le están diciendo nosotros queremos ayudar y el que no quiso eres tú. Y me preocupa que le están dejando pues una factura y están diciendo hay cosas que están pasando al gobierno mexicano, hay cosas que están pasando y que ustedes no las toman en serio. Correcto, diputado. Correcto, diputado. ¿Qué opinión le merece la imposición? Porque hay que decirlo clara y abiertamente, la imposición de la nueva titular de la Comisión de Derechos Humanos, Rosario Ibarra. Y digo imposición porque los senadores estaban pidiendo que fuera un voto libre y secreto, como estamos acostumbrados los mexicanos a hacer nuestras elecciones, que se hiciera de la misma manera. Sin embargo, al parecer había una línea por parte de Morena para que el voto fuera público, es decir, que todos los senadores dijeran por quién, si votaban o no a favor de Rosario Piedra. Y al final de cuentas, pues ganó, ganó esta imposición porque había rumores presuntamente de que había diputados de Morena que no estaban de acuerdo, o habían varios diputados que no estaban, senadores que no estaban de acuerdo con esta designación para Rosario Piedra. Efectivamente, Rosario Piedra no debería ser nuestra mujer defensora de los derechos humanos. Pero además demuestra el desastre que es Morena. Rápidamente. Ellos tienen la Comisión de Justicia, don Javier Corral, la Comisión de Justicia lanza la convocatoria, la Comisión de Justicia dice cuál va a ser el método para evaluar, porque ellos tienen mayoría. Ellos deciden cómo se va a evaluar a cada uno de los candidatos que lleguen a un determinado periodo ya de evaluación y los evalúan ellos, los senadores. Te dan una hoja y van pasando y uno va diciendo, pues no habló bien, no tiene conocimiento, no respondió, en fin. Y entonces ellos que son mayoría al final dicen que es el último lugar de los que estaban en esa ronda ya de evaluación. Determinan que los tres mejores deben pasar a la selección en el pleno y de pronto alguien les da una instrucción y ahí hay un problema. Esa instrucción la recibieron del anterior presidente o de la presidenta y sacan a la número dos, que era una mujer muy competente, y ponen a la señora Rosario. Esos tres, en esos tres se enfrentan Rosario y se enfrenta a la que fue defensora de derechos humanos aquí en la Ciudad de México, que al parecer es cercana a la actual presidenta y que es mucho más capaz que la que fue seleccionada al final. Batalla para hacer la selección porque es por boleta y es secreta. Y entonces estaba el riesgo de que algunos de ellos no votaran. Y es evidente que hubo una discusión, se han filtrado videos en los pasillos donde discuten acaloradamente y al final, pues algo que todo aquel que esté pensando en Morena como una solución debería de ver un rasgo autoritario. Cada uno mostró su boleta, es decir, pues dijo, miren, aquí está ustedes, no me creen, y la depositó. Y bueno, pues ahí está esta señora como muzmán. A eso le agrego, pues que en esos votos van gente que defeccionó de sus partidos, el señor Llunes, la señora Cintia López Castro, y que se salieron de sus partidos, que ellos tenían otro mandato, que era hacer oposición. Es terrible, y si a esto le sumas que no tienes una defensora de derechos humanos fuerte y por el otro lado vas a tener un poder judicial a modo y por el otro lado se está acabando la presunción de inocencia y se militarizó el país, es un mal cóctel. Así es, un mal cóctel. Así es, un mal cóctel. Incluso usted hace unas horas publicaba, pues incluso hasta las reacciones de los mercados, usted reaccionaba sobre esto que publicaba el financiero, sobre que Modis cambió de estable a negativa la perspectiva de la calificación en nuestro país. ¿Esto forma parte también de la reacción, diputado? El texto de Modis dice, nos preocupa que no hay Estado de Derecho, bueno, lo dice de otra manera, nos preocupa que no hay instituciones fuertes. ¿Qué es esto de una calificación? Pues no es una intromisión en México, sencillamente es, en términos simples, el historial crediticio que tenemos. Es como cuando uno va y pide un crédito, pues te pueden poner una tasa de intereses más alta, pues si no eres exactamente un buen pagador. Entonces le están diciendo al mundo, aguas, México en algún momento, tal vez ya no tenga dinero o no tenga ganas de pagar. Grave, grave la situación. Se estaba poniendo, como usted dice, un cóctel pues nada alentador para los ciudadanos. Y bueno, con la designación de Rosario Piedra, pues ahora hasta los derechos humanos podrían verse pues no favorecidos, verse atorados en una, quizás una administración que no va a ver por el ciudadano, sino verá por otros intereses. ¿O no es así, diputado? Y las cosas están más cerca de uno de lo que piensa. La próxima semana van a deshacer siete órganos autónomos. Le voy a poner un ejemplo de dos rápido. El INAI. Uno cree que está para esos grandes escándalos, pero una buena parte de la gente que va al INAI pregunta dónde está su pensión, dónde está su ofre, dónde está su servicio médico, pregunta sobre trámites. Y son generalmente las personas más pobres. Y esto lo hacen aquí en la Ciudad de México o en cualquiera de los estados. Hoy quieren quitar el INAI. Segundo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiofusión. No solamente protege lo que tú estás haciendo, que es la libertad de prensa, protege la concesión de tu canal o de tu radiofusora. No, también protege a los usuarios de internet o de telefonía. O sea, está mucho más cerca de lo que la gente cree, lo que estos van a desaparecer. Y le afecta recientemente, por ejemplo, el IFETEL prohibió que cuando te cambias de telefónica, hablando de celular, te obliguen a cambiar otro teléfono. O prohibió pagos duplicados. Entonces, estas instancias que tienen nombres medio sofisticados están mucho más cerca de las personas y especialmente de las personas de bajos recursos. Y esto, pues, lo van a barrer. Pues muy lamentable y muy preocupante al mismo tiempo, diputado. ¿El mensaje final, diputado, para terminar con su opinión de esta noche? Pues no es muy alentador ver lo que está pasando, pero hay que analizarlo y la gente tiene que estar consciente de que están pasando cosas en el país que sí le afectan. Ejemplo rápido. Un día hay un operativo para X cosa buscando un ladrón en una colonia y se meten por error a otra casa y se llevan a esa persona detenida. Las comisiones de derechos humanos sirven también para evitar ese tipo de abusos. O alguien que lo torturan, pues sirve para evitar eso. Entonces, lo que están destruyendo está mucho más cerca de las personas y sobre todo de aquellas que tienen pocos ingresos. Rápido, me surge una pregunta ahorita con lo que acaba de concluir, diputado. ¿Y por qué cree que a la gente no le está importando o sí le importa a la gente la desaparición de estos organismos autónomos? Cosas en tener efectos. Es como lo que están haciendo en los juzgados. Bueno, pues esto lo van a sentir cuando los juicios empiecen a tener problemas. Ellos ponen ejemplos paradigmáticos. Dicen, no, bueno, es que soltaron a tal persona o no resolvieron tal cosa. Pero la justicia es mucho más rápida que eso. Son miles, por no decir cientos de miles de casos que todos los días se ventilan en los juzgados. Arrendamientos, patrias potestades, divorcios. Que si tú no tienes un buen juez, pues puede ir resolviendo de un lado para otro, ¿no? Correcto. Pues, diputado, no me queda más que agradecerle el que nos haya regalado estos minutos para platicar con nuestra audiencia. Y bueno, como cada jueves nos estaremos viendo para que nos siga pues regalando esta opinión con los temas que vayan surgiendo a lo largo de estos próximos siete días. Muchísimas gracias, diputado. Hombre, es un gran gusto estar con ustedes y le mando a tu auditorio un gran abrazo. Gracias, el diputado Rubén Moreira, diputado federal del Partido Revolucionario Institucional. Que tenga muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Vamos a una pausa. Regreso con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!